Este tema de las irregularidades, y quisiera comentarlo con usted, Pablo, toda vez que usted formó parte de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y se hizo un trabajo importante en el tema de corrupción. Y mire todos los temas que estamos visibilizando. Estábamos a punto de hablar con Javier Torres de estas irregularidades que no son nuevas en la adquisición de carnets de discapacidad. Tenemos todas estas irregularidades que se están visibilizando en torno a la adquisición de medicamentos. Ahora lamentamos profundamente la muerte de Carlos Luis Morales, producto seguramente de una presión y el estrés por los casos de corrupción en la prefectura del Guayas. Es decir, estamos inundados. Y lo enlazo con el tema que usted está presentando y planteando ante la Asamblea Nacional, porque lo que queremos es limpiar el Ecuador de tanta corrupción. Se supone que el Consejo de Participación Ciudadana iba a contribuir en eso, en dar una mayor participación de la ciudadanía precisamente para controlar la corrupción. Y mire lo que tenemos. ¿Qué salidas tenemos? ¿Cómo lo ve usted? Buenos días, Yanedo. Un saludo a usted, a la audiencia. Creo que cuando se habla de la corrupción institucionalizada, de una corrupción sistémica, da la medida del nivel del problema que estamos enfrentando, que requiere una serie de soluciones estructurales. No podemos solamente concentrarnos, por un lado, en las instituciones, que es algo que nosotros estamos haciendo, porque creemos que es una de las causas más importantes. Pero, indudablemente, la solución de un problema de esta magnitud requiere hablar de otros temas fundamentales, como educación, como concienciamiento en la sociedad ecuatoriana, y una vocación absoluta y un compromiso de respeto con principios y con valores que tienen que ser difundidos entre los ciudadanos en diferentes edades. Mire usted lo que pasó hace tan pocos días, Yaned, y yo quisiera también mencionar esto, porque debe ser motivo de profunda reflexión en la ciudadanía ecuatoriana y en los líderes de opinión. El sábado 20, el New York Times, que es un medio de prensa, de mucha difusión, con más de tres millones y medio de suscriptores, simplemente, no se diga de alcance real, difundió una noticia sobre la corrupción en esta época de crisis del coronavirus en Latinoamérica. Y desafortunadamente, pienso yo, con mucha pena tenemos que reconocer que los dos primeros párrafos de ese artículo se dedican al Ecuador. Y no solamente empiezan con la noticia del Ecuador, que puede ser quizás la de mayor atención o la más escandalosa, sino que califican como el acto más descarado, precisamente, a los actos de corrupción en la compra de fundas para cadáveres, que es uno de los últimos escándales de corrupción que penosamente nuestra sociedad tiene que enfrentar. Yo creo que esto nos da la medida de la urgencia y la inminencia de las decisiones que debemos tomar. Pero queda claro también que no podemos confiar la solución de estos problemas exclusivamente a los políticos y a la política. Es imprescindible que todos los actores reaccionemos frente a esta pandemia real que sufre nuestro país, que es la corrupción. Es imprescindible que el sistema educativo, los líderes de las universidades, las autoridades, los máximos representantes de las escuelas de economía, de derecho, de administración, empiecen a tomar esto como un problema inminente y fundamental, incluirlo en el currículo académico de las universidades, de los colegios, de las escuelas. La ciudadanía tenemos un rol fundamental y es ahí donde yo hago el link, la unión con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Llevamos más de un año, Yanet, impulsando una propuesta ciudadana. Al inicio, como usted conoce y muchos ciudadanos recordarán, era un camino muy incierto, realmente sujeto a muchas imponderables, la posibilidad de que esta propuesta avance. Superamos el trámite de la Corte Constitucional, luego llegamos al Consejo Nacional Electoral y superamos las firmas pertinentes en un trabajo muy sacrificado porque nosotros no tenemos ni hemos tenido nunca la estructura del caso para poder actuar como un partido político. Se logró muchas cosas gracias a la voluntad de los ciudadanos y finalmente estamos ya en una fase final, en la Asamblea Nacional. Y creo que el mensaje en este punto es, para responderle plenamente, si todos los ecuatorianos no ponemos y no colaboramos de alguna manera en solventar las consecuencias de la corrupción en el Ecuador, penosamente estos casos que hoy día se han ido desgranando porque de alguna forma hay autoridades independientes o más independientes que antes, van a repetirse en el futuro porque no estamos entendiendo la magnitud del problema que enfrenta el Ecuador. Ahora, fuera de trabajar en el tema de valores al interior de las familias, que es en donde me parece que está la raíz del problema, en haber dejado de lado el trabajo de los valores que se heredan de generación en generación con las nuevas generaciones, con las familias, el haberse dedicado a trabajar, el haberse dedicado a la tecnología, en fin, una serie de cosas que distraen a las familias de los temas principales como son el trabajo en valores con sus hijos y las generaciones que siguen después de los adultos en cada familia. ¿Qué se puede hacer, digamos, a través de procesos como los que ustedes están impulsando? ¿Cómo lograr que la ciudadanía realmente se interese en ayudar a limpiar de la corrupción y no solamente que ocupe un lugar que tiene derecho de protestar, pero de la protesta a la acción, ¿qué es lo que hace falta para impulsar a la gente a que lo haga? Yo pienso que se requiere un alto nivel de motivación porque actualmente nosotros creo que hemos estado acostumbrados a ver simplemente a testificar las cosas desde lejos. Los ciudadanos nos hemos conformado con la situación que tenemos. Escuchamos noticias a diarios que nos tienen absolutamente llenos hasta el hartazgo con los casos de corrupción y pues hay muchas necesidades penosamente insatisfechas en la gran mayoría de ecuatorianos que no les permite tener cabeza para pensar en una serie de problemas estructurales de mediano y largo plazo. Yo pensaría, reflexionando sobre su pregunta, Janet, que es imprescindible que la gente empiece a sentir cómo la corrupción le afecta en su vida diaria. Porque hablar de corrupción, sí, todo el mundo habla de corrupción pero en un concepto absolutamente negativo, etéreo, que no sé básicamente cómo me afecta. Y nosotros estamos trabajando en esto como parte de la campaña para que los ciudadanos podamos entender cuál es el impacto real en nuestra vida diaria. Mire, cuando hablamos de sobreprecios de fundas de cadáveres, por ejemplo, por citar uno de los últimos casos, pero tendríamos infinidad de ejemplos para poner en la mesa, que cuestan entre 11 y 13 dólares y se venden a 140 dólares. Estamos hablando de sobreprecios de 130 dólares. Si esos 130 dólares se utilizarían básicamente para utilizar a las personas, para ayudar a las personas que no tienen qué comer en estos días, creo que eso nos daría un ejemplo real de cómo ese dinero que parece ajeno, etéreo, abstracto, tiene un impacto diario. Tenemos que entender que la corrupción nos roba las posibilidades a todos los ciudadanos en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad ciudadana, en materia de seguridad social. Todo esto la gente tenemos que poder plasmarlo y materializarlo en la práctica. Hay un factor un poco más grande, pero indudablemente importante, que es todo el sistema democrático y político. Penosamente en nuestro país el populismo es otra pandemia. No hemos sabido escoger, no solamente en el presente, sino en el pasado, a las autoridades para que nos gobiernen. Son tantas las necesidades de la gente que prácticamente tenemos una necesidad urgente de elegir a aquella persona capaz de solventar de la noche a la mañana los problemas sociales. Pero eso no existe, Yanet. No existe en el Ecuador, no existe en Latinoamérica, no existe en ningún lado. Por tanto, ahí se requiere una solución real para entender que los problemas requieren de gente capacitada y dispuesta a servir al pueblo. es la única manera en que podemos luchar estructuralmente contra la corrupción. Y antes de entrar ya de lleno en el tema base de la invitación que le hicimos al programa, pero hay que entender una cosa, si bien aparte de que elegimos mal y que no elegimos a las personas por sus capacidades, por sus propuestas, por su plan de gobierno, nadie le interesa, nadie los lee, nadie los analiza, sino que se vota por el que más grita, por el más guapo, por el que más campaña hace, el que más invierte en sus campañas, etcétera, etcétera, es decir, por factores absolutamente superficiales. Pero ahora, yo siento que estamos en un punto de la corrupción que así elijamos al mejor, realmente al mejor ecuatoriano, al más capacitado, al más honesto, al más honrado, al que mejor plan tenga, el sistema está torcido. Es decir, ya no, el sistema no solamente está corrompido por un grupo de, digamos, de personas que están en la cúpula. Yo siento y veo que el sistema está ya corrompido a todo nivel. Es decir, que ya no importa quién llegue aquí arriba, mientras el sistema esté torcido, no se va a poder hacer nada. Vamos a vivir con las consecuencias de la corrupción todo el tiempo. Sí, indudablemente este problema no recae solamente en ciertas personas. Pero también es muy importante entender y la ciudadanía tiene pruebas hoy día de que los líderes realmente comprometidos con las causas que representan, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, pueden generar un cambio dentro de un problema sistémico. Eso es una realidad también, pero no vamos a poder solventar el problema completo si es que no atacamos todas las causas que indudablemente, como usted ha explicado, van más allá de las cabezas y de las personas individualmente consideradas. Es por eso que nosotros estamos planteando una propuesta que si bien no solventa todos los problemas indudablemente, pero atacan tres temas institucionales importantes. Cuando hablamos de una corrupción sistémica, debemos entender que eso se expresa porque ha atacado un sistema completo, pero también lo ha atacado en el tiempo. Esto quiere decir que lo que estamos testificando el día de hoy no solamente es fruto de los últimos diez años, tenemos una acumulación paulatina de muchísimos años en los cuales las instituciones públicas han sido usadas como trampolines políticos y como mecanismos de enriquecimiento ilícito con intereses individuales y particulares. Correcto. Entonces, esto se ha repetido sistemáticamente precisamente y ahora poder solventar esos problemas es muy difícil, pero se puede hacer y para ello hay que reforzar la institucionalidad pública, hay que reforzar ese concepto que también puede resultar etéreo pero que hoy en día es más importante que nunca, que es la división de poderes. Entender que el ejecutivo debe controlar y debe tener un equilibrio de poderes con las otras funciones del Estado como el legislativo y el judicial. Entender que los administradores del Estado tienen que dedicarse a eso, administrar, y si no administran tienen que ser sometidos a la justicia. Entender que los legisladores están ahí para legislar y para fiscalizar. ¿Cuál era una de las quejas más importantes que tuvimos en el pasado respecto de la acción del legislativo? Un poder legislativo que se entiende es la máxima representación del pueblo ecuatoriano que jamás fiscalizó. No, si uno regresa a ver hacia atrás y mira qué hizo la Asamblea Nacional en la época del correísmo, por ejemplo, jamás se auditó y se fiscalizó nada, absolutamente nada. Esa renuncia a ese poder es un problema de orden institucional y eso es parte de lo que se quiere corregir hoy. Entonces, lo que se ha planteado y quisiera que me diga el Estado en el que está, es decir, usted estuvo ayer en una reunión con la Asamblea Nacional virtual ahora y cuál es el procesamiento en el que, o el Estado del procesamiento de esta propuesta que está realizando la Asamblea, que es quien debe hacerlo, que es de hacer una reforma constitucional para que en el caso de la Asamblea ya no sea una sola Cámara, sino que haya dos Cámaras, haya menos asambleístas. ¿Cómo esto va a resolver el problema de institucionalidad y de personas que tenemos? A ver, en cuanto a la primera parte de la pregunta sobre el procedimiento, la reforma parcial le dice a usted, le vamos a dar varias tareas para que este proceso sea realmente legítimo y usted tenga derecho, llamémoslo así, a reformar la Constitución del Estado. La primera tiene que tener un dictamen, un pronunciamiento de la Corte Constitucional que ya pasó. Segundo, necesita legitimidad y apoyo popular que ya pasó, tenemos las firmas y tercero, tiene que ir a la Asamblea Nacional para que la Asamblea discuta su propuesta y luego, finalmente, se convoque al referendo. Previo, otro pronunciamiento de la Corte Constitucional para que la Corte verifique que lo último que se va a presentar a decisión del pueblo es también constitucional. Estamos en la tercera fase donde la Asamblea tiene que discutir en dos debates la propuesta que el pueblo está apoyando y le está presentando. Entre estos dos debates tienen que mediar noventa días. El día de ayer empezó la discusión en el seno de la Comisión, la Comisión Especial de Enmiendas y Reformas Constitucionales que lidera la asambleísta Elizabeth Cabezas. Ahí ellos tendrán que presentar un informe, ese informe pasa a conocimiento del Pleno, el Pleno tendrá que votar en un primer debate, después se descansa tres meses que se entiende son para reflexión de los asambleístas, de la ciudadanía del país y se vuelve a votar. Con eso, la Corte Constitucional dirá, este último documento que me están presentando realmente respeta el documento original que me presentaron, respeta la voluntad de las trescientas mil personas que firmaron esto y es un documento que respeta la Constitución. Llámese a referendo. Eso respecto al procedimiento. Respecto del contenido, lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es, primero, eliminar un órgano que ha sido, pues básicamente la fuente de toda la impunidad y la corrupción en los últimos años, que es el Consejo de Participación Ciudadana. El país tiene que recordar a Dianed que ese consejo todavía está vigente y todavía tiene la facultad de designar autoridades. Ahora, de alguna manera, nos hemos olvidado porque hubo un proceso de transición importante, porque de alguna manera hemos rescatado la independencia de las instituciones. Pero no nos olvidemos que ese consejo todavía tiene la atribución de designar autoridades. El día de mañana, cuando se venzan los plazos del fiscal y del resto de autoridades, es ese consejo el que tendrá que designarlos. Así que el riesgo es latente e inminente. Ese órgano tiene que desaparecer. Pero hay que aclarar algo. El riesgo está en las bases y las normas y reglas de la institución o en las personas que lo integran. Porque, digamos, algo se ha hecho con el actual consejo a la cabeza de Cristian Cruz. Creo que, pues, tal vez ha faltado en algunos temas, pero algo se ha intentado hacer, lo que ha demostrado. Lo mismo que cuando estuvo el doctor Trujillo y usted también entre los integrantes. Mientras están las personas idóneas, la institución no es tan inservible o tan peligrosa. Pero el problema es que depende de quién esté allí. Depende del diseño que tiene la institución, en realidad. Esa es nuestra perspectiva. Creemos que el consejo, independientemente de los nombres en sí, porque usted puede tener toda la mejor voluntad del caso. Puede ser esa la posición de las actuales autoridades. Estoy seguro que fue la del transitorio. Pero si no se tienen todas las herramientas del caso, es prácticamente imposible. Se necesita un diseño diferente. La designación de autoridades no puede caer en manos de siete personas. No puede ser, por más brillantes que sean, esas siete personas que tengan el poder de designar procurador, fiscal, contralor, todos los superintendentes, los jueces y magistrados de la Corte Constitucional. No es así. El diseño tiene que llevar al debate. Es posible que no nos guste lo que ha pasado en la historia, en la Asamblea Nacional, pero el poder legislativo aquí y en el mundo es el máximo representante de la voluntad ciudadana. Hay que reforzar, por supuesto, la calidad de asambleístas que queremos en el país. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros hemos planteado generar dos cámaras. Una Cámara General de Representantes y una Cámara de Senadores. Para los senadores estamos planteando requisitos más exigentes, al menos 35 años de edad, por lo menos tener un título de tercer nivel, por lo menos tener diez años de experiencia. La Corte Constitucional nos observó estos temas diciendo que podría ser regresivo en tema de derechos y que limite el derecho de participación. Pero yo me pregunto, para escoger procurador, escogemos una persona con diez años de experiencia al menos y título profesional. Lo mismo para escoger el defensor del pueblo. Lo mismo para escoger a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hay atribuciones técnicas que desempeñará el Senado que es imprescindible tener un conocimiento y experiencia. Esto no es un asunto único en este país. Esto sucede en varios países del mundo. Si queremos mejorar el control interno, el proceso de elaboración legislativa y el proceso de fiscalización, ¿qué mejor que tener dos cámaras que se controlen mutuamente? Donde no haya la posibilidad de que todo un conjunto de personas simplemente sigan ese rato la tendencia política del momento y, pues, básicamente generen un caos de gobernabilidad en el país, que es lo que ha pasado. No solo al interior de la Asamblea, sino en su relación con el Ejecutivo. ¿Y eso es algo que podría decidir el pueblo en un referendo, finalmente? Eso es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y los tiempos? Porque se decía que en algún momento que ese referéndum podía realizarse al mismo tiempo que las próximas elecciones. ¿Estamos en esos tiempos? Absolutamente, dentro del plazo. Yo creo que esa es la realidad que tenemos. Podría hacerse antes, incluso si es que la Asamblea discute a tiempo, pero finalmente por recursos y por la circunstancia que vive el país podría ser factible y quizás lo más recomendable hacerlo en las próximas elecciones. Pablo, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.